¡Hey! Muy buenas con todos y bienvenidos a este segundo grupo del StairCast TV Starlight. Tenemos en la parte superior derecha, cerca a la 1 en punto, tenemos al jugador Derran Light. Se enfrenta por el otro lado, bajo la izquierda, presentamos al jugador Protoss Motti. Estamos ya por este grupo B en la ronda 32, match número 1. Del otro lado tenemos un enfrentamiento entre el Stair, del otro lado tenemos un Shine Beast que no se pueden perder. Estos primeros enfrentamientos serán al mejor de uno y ya luego pasaremos a ver los enfrentamientos por el Gunner Match, Loser Brass y Decider Match respectivamente. Como siempre, no se olviden de dejar ese hermosísimo y poderosísimo like, ya que eso nos ayuda bastante. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y además pueden dejar un comentario comentando en la caja de comentarios que no lo vamos a leer. Y muchas gracias por todo el apoyo. Amigos míos, en la parte inferior también tendrán un Yape Plin, también tendrán un correo de Paypal. Si es que deciden apoyarnos para que podamos comentar y transmitir la temporada 2 de este StarCast TV es tarde. Así que bueno, ya los videos se van a ir subiendo progresivamente, recuerden que no queremos sobrecargar o sobresaturar los videos que estamos subiendo. Así que muy seguramente el Grupo A que ya se debe estar subiendo se va a dividir, ¿ok? El Grupo A lo hemos comentado en un solo día, pero muy seguramente lo vamos a dividir, yo creo que en 4 o 5 videos, ya que los enfrentamientos del Grupo A la verdad que han durado bastante. Ahora, en este Grupo B tenemos un Zerzer, así que quizás por ahí podamos combinar unos videos. Pero bueno, no nos adelantemos, tenemos este Terran Procos de primera. Por un lado, señor Motive Motivation, que actualmente en 2024 ya hizo su aparición. Ya se presentó en la ronda de los mejores 24 del mundo en la SCL. Así que atentos con Motive. Del otro lado tenemos a Light, de los Terran más completos a nivel profesional, vamos a decir que de los más estándar en el sentido del nivel. Ya que es un Terran, repito, desde mi perspectiva, muy completo. Así que vamos a ver este Terran Protos. Estamos en el mapa de Vermeer, recuerden siempre, siempre, siempre se empezará en el mapa de 4 ubicaciones de Vermeer. En la parte inferior izquierda sale ya Motive con ese primer dragón. El obrero de Light, que se echa para atrás, tiene que buscar una segunda ruta, un segundo intento más que nada. Porque otra ruta no hay. Y un segundo intento es lo que buscará. Por ahí se va a meter el obrero, ya parece que Motive lo alcanzó a ver, pero con el segundo dragón lo tapa allá, lo cubre. Qué muy buen bloqueo, faltaba nada más ahí la zona, pero bueno. Suficiente fue con ese último disparo del dragón. Se aproxima ya Light con ese primer buitre, pero que finalmente parece que no tendrá la opción de poder ingresar. El Protos también está muy atento, muy atento, señor Light. Por arriba a la derecha, un puerco estelar. Ya tenemos estructura para las unidades aéreas del jugador Terran. Y bueno, se está ahorrando bastante lo que es el tema del bunker, por cierto. Jugará con nave de transporte. Ya tenemos a estos primeros buitres. Vamos a ver si hay mejora, sí. Si hay mejora, mejora de minas. Y por otro lado, señor Motive. Con las estructuras de transposición estándar. En este caso, puro cedo dragón. O si no, es que más que puro dragón inicialmente. Y bueno, esperemos que la tecnología ahora sea con observatorio. Efectivamente, tenemos observatorio para el señor Motive. También ya ha generado, ha creado esta puerta en la base natural. A manera de evitar cualquier estrategia agresiva con estos primeros buitres. Cuidado porque se podrían infiltrar. Bueno, acá alcanza de una mina. Falta la segunda, pero ya ha recibido bastante daño el dragón del jugador de Protos. Que al primero, el segundo se va a quedar 100% estacionado en la entrada. La manera de poder evitar y bloquear el paso en las unidades Terrans. Live con mucho problema. Y qué pasó, se comió la mina, señor Motivation. Señor Motivation, se comió enterísima esa mina. Los dragones de abajo están muy maderidos. Por arriba en la principal del Terran tenemos ya ese primer puerco estelar que ya le acaba de dar justo en el blanco para la salida de esa nave de transporte. Bueno, terminó por mi craft. El último es el dragón para matar a ese Marine. Atentos a eso porque justo, justo, justo baja una sonda. La base a la 6 en punto. Y esto podría colocar un pilón. Míralo, ahí Light. Movilizó rápidamente su nave de transporte. A manera de que no lo viera. Parece que Motivation no sospecha sobre la jugada que le está preparando, señor Light. Van a llegar ya. Aquí sería bueno desembarcar solo uno y ya los otros adentro. Eso es. Motivation lo sabe. Cuidado porque se está alejando el buitre en la base principal, en la base natural que digan. 3 ya va por la cuarta baja, ya va por la quinta. Atentos por ahí, señor Motiv. Parece que se deshizo finalmente de esa moto. Por la izquierda también se deshizo del transporte y de las motos respectivamente del jugador Eterna. Sin embargo, tengo que recalcar el hecho de que Motiv sí alcanzó a recibir algo de daño. Mientras que por otro lado, tiene esa Light completamente intacta. Lógicamente, lógicamente retrasa algo el tema de la cantidad de tanques. Se retrasa también el modo asedio. Pero no más allá de eso, cero daño en la economía. Está sólido, sólido, sólido. Trabajando un total de 40 obreros, que es un buen número. A dos bases, de hecho. Y que bueno, quién no, quién no, eso es. Quién no quita que puede jugar con otra nave de transporte más. Nuestro amigo Light, Kim Sabuo. Salida por acá de un dragón. Muy bien, con un detector exactamente para desactivar las minas. Por acá se moviliza Light. Siempre, siempre, siempre buscando por dónde poner las mejores minas. Para que el Protoss sufre ese tremendo daño. Cuidado, se llevó a la primera. Se podría llevar a la segunda. Parece que sí, parece que no. Le bloquean la entrada de la base natural. Y estos buitres, atento. Porque si los dragones persiguen a los buitres, podría ser muy peligroso. Jamás. Jamás persigan a los buitres del Terran. Jamás. Por otro lado, tenemos transporte en la parte inferior. Parece que vienen dos unidades de Terran para que, bueno, vayan a ser transportados. Cuidado, porque podría, ¿eh? Podrían ser la oportunidad del señor Motti. Podría encontrar este transporte o no. Se va a ir por el límite del mapa. Hay que darse cuenta de eso. Viene, 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 viene. La zona, la zona, la zona, la zona, la zona. Uy, alcanzó a verse a puntito de color café. O bueno, rojo en su minimapa. Le van a desembarcar al primero. Segundo buitre. Tenemos ya las primeras bajas. Una, dos. Se embarca de nuevo. Se lo lleva. Adiós, Indies Light. Se puede matar a este obrero también. Aunque no pudo impedir la toma de la base de la seis en punto. Es un obrero menos. Que cuenta Motti. Parece que los buitres se largan. Así como vinieron, se fueron. Vamos a ver un mínimo asalto en esta base. ¿Cómo le saca el jugo Light? ¿Cómo le saca el jugo a sus unidades a lo último? Tenemos nave de transporte con Oruga por parte del jugador. El Protoss sigue avanzando Light. Tremenda determinación por parte del Terran. Pero es que el Protoss no la va a poder contar. ¿Por qué le dicen buitres? Porque es su traducción oficial. Acá está. Buitre Terra. Es su traducción oficial. O sea, bueno. La gente cuando comenta Starcraft dice Vulture. Porque Vulture es la traducción en inglés. Pero el nombre oficial en español es Vulture. Y bueno, el Goliath quizás es el que no tiene cambio. El Goliath se llama Goliath en inglés y en español. No lo traduzcas, por favor. Lo voy a traducir. Con más ganas lo voy a traducir. Cuando me dicen que no lo haga, lo hago mucho más todavía. Tenemos sonda. Tenemos el trans... Esto sí que no lo entiendo. Transbordador. Yo le digo nave de transporte y ya está. Da lo mismo, ¿no? Bueno, y el gusano sigue siendo el gusano. Eso sí nunca va a cambiar. Cuidado porque tenemos el asalto por parte del Sr. Light. Se llevó un par de trabajadores. Motive en problemas. En demasiados problemas. Motive perdiendo una tercera. Que así como llegó rápido, se va rápido. Está exigiendo ban. Sí, hace rato. Hace rato la gente quiere ban. Tengo el... Tengo el banhammer, ¿eh? En sub yo tengo el banhammer. Muchanchos. Tengo el banhammer. Cuidado, viene el goliath. Fuera, abajo la de transporte. Se llevaron a tiempo por acá los goliaths. Pero acá la nave de transporte. Abajo la primera oruga. Abajo el primer gusano. Ese suri. Muy bien, frito. Y cuidado porque esto no frena, Sr. Light. Uy, casi se come el daño de la mina. Pero qué preciso el ataque de ese dragón. Avanza. Avanza. Kimsaduo. Avanza, Light. Cuidado, Motive. Quería salir también. Le pegan unas cuantas minas. Vienen por acá los celos. No tiene mejora de velocidad. Minuto 11. Ya los dragones se pegan justo al lado de los tanques. Los buitres no están haciendo nada. Solo están viendo. Solo son espectadores. Solo son espectadores. Lo están barriendo a Light. Atentos a eso. Se acaban de tumbar. Se acaban de tumbar la armada. Se acaban de tumbar la escuadra de tanques del jugador Protoss. Del Terna, mejor dicho. Y el Protoss lo consiguió a punta de puro celos. Y si nos hemos dado cuenta bien. No tenía. No tenía mejora de velocidad con esos celos. Y bueno, Motive parece que se ha envalentonado. Se ha envalentonado. Ha dicho. Bueno, acá he reventado Light. Soy el mejor del mundo. Y va a proceder a atacar. La mejor de las suertes. Tiene un saldo por acá. En la parte superior. Quiere atacar el Serial Motive. Y bueno, parece que va a ejecutar un ataque. Yo diría que fuerte. Ah, ya está. Este era. Este era el factor que faltaba en el ataque. De nuestro amigo Motive. Motivation. Muy bien. Es a mí. Atentos a eso. Light en problemas. Dos dragones a la vaca. Fuera bajo los tanques. No hay un tanque acá arriba. Que podría ser muy premium. Atentos a eso. Se llevaron ya la dama de transporte. De Baku a la tercera base. Del jugador Terrain. Menos mal que el Protoss. Vino con refuerzo de transporte. Porque si no. La parte inferior. Se deshacieron ya. De estos buitres. Ahí quedaba un trabajador Terrain. No más. Vamos a ver si. Vamos a ver si Motive. Quiere hacer el elevator. Aunque muy arriesgado. No hay goniadza. Y torreta. Y el transporte Protoss. Como que muchos puntos de vida no tiene. Otro grabanazo. Yarcache. Sí. Esto está recontra grabadazo. Estamos. Pero recontra grabadazo. Sí. Sí. Esto es recontra grabadazo. Lo siento. Por ilusionarnos. Pero. Por desilusionarnos. Chicos. Pero este es recontra grabadazo. Sí. No por nada. Hoy día estamos martes. De noviembre. Del 2024. Y exactamente son las 5.34. De la tarde hora. Perú. Y recontra grabadazo. Esto más grabadazo. No puede ser imposible. Es de la época. Cuando estábamos. Cuando teníamos el show metemone. ¿En vivo? No, no. Estamos en muertos. No estamos en vivo. Estamos muertos. Cuidado. Porque el Protoss. En un momentito. Podría perder ya. Esa nueva de transporte. Guaranadice. Yo tomaba. Tres litros de. ¿Qué me zampaba? Cova-Cola. Qué duro golpe. Qué duro golpe. Otro. Yo me tomaba una botella de tres litros de Coca-Cola. Pero la gente enferma y muy exagerada pensaba que me tomaba los tres litros en un día. Nada, hermano. Me acababa los tres litros en. Cinco días. Algo así. Bueno, si tenía mucha sed me lo acababa en tres días. ¿Para qué? En medio día. Nada, no. Se lanza. El jugador al Protoss. Cuidado por ahí la nave de transporte. La que estaba muy bien. Acaba de caer. La que estaba muy mal. También por ahí. Un primer templar. Un buen intento con tormenta ciónica. Se lanzó un ataque. Nuestro amigo Motivation. Pierde dos tanques por dos tanques. Hizo tanto alboroto. El jugador al Protoss. No se puede caer. El terraza mantiene mejor. Los números para el Protoss van bajando y subiendo a la par por el tema del macro. Pero el terra lo ha barrido. El ataque del Protoss. No fue nada bueno. Ya se nota la mejora. Ahí está el daño más dos. Blindaje más uno por parte del jugador de terra. Ese blindaje para la armadura. La coraza del vehículo. La coraza para los tanques. Todo para la coraza de las unidades mecánicas terrestres. Se nota mucho porque así el celo ya no pega tanto. No le afecta mucho. Trigamos ahí al buitre. Cuidado porque tenemos ahí el posicionamiento de uno. Uno. No todos. Un tanque de asedio. Para contrarrestar a las unidades Protoss. Y luego de uno en uno. Ir posicionándose. A manera de que esto fuera una escalerita. Motivation una base secreta. Las once en punto. Sin embargo. Duda mucho que esa base pueda salvar la vida ahora. El jugador de Protoss trae más unidades. Por acá tenemos un alto templario. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Tormentación única. No. No tenía tormentación única. Atentos a eso. Se lanzan. No. La mina. Pudo explotar la mina. Explotó contra el alto templario. Muy buena mina. Tenemos un par de dragones que quieren ser liberados en la parte de las seis en punto. Y por acá la nave de transporte. Otra vez con C-Lat Bombing. Tormentación única por acá contra los buitres. C-Lat Bombing ya. Se lleva un tanque. Pero no es suficiente. Llegan más líneas de refuerzos. Terrans. Van cayendo. Van cayendo como moscas. Cuidado. Motivation. Se empieza a desmotivar. Tenemos cuarta base para el jugador. Terran a las dos en punto. Más economía. Más pasta. Más masa. Más fruta. Damos el comandero. Minuto de diecisiete. Casi ya. Cuidado el templario. Sale. Pero no tiene tormentación única. No tiene tormentación única. Salva. Es un poco cuidado porque se desembarca el segundo lanzo de tormentación única. Pero demasiado tarde. Ya. Señora Frutos han caído. Una tormentación única no te salva la partida en esta situación. Va a perder la tercera desmotivation. Hay más refuerzos por abajo. Pero. No los tiene tan cerca. Que digamos esta tercera. Otra vez que tiene que ser evacuada. Nos vamos para el otro área de transporte. El Terran lo hace ver facilito. Zero light. Cuidado. Viene Motivation ya. Viene Motivadísimo para llevarse a las unidades Terran. Pero no lo consigue. Ahí podrías embarcar dos Zellots. Pero bueno. Por lo visto no lo hará. Tiene full Zellots en ambas naves de transporte. Este Nexus va a caer. Amenaza por acá con el full Zellots Bombing. De refuerzo los dragones. Tiene que desembarcar ya los transportes. Se durmió un poco. Se durmió un poco. Nuestro amigo Desmotivation. Cuidado con ir al centro. Cuidado con ir al centro. Cuidado con ir al centro. Está jugando con fuego. Cuidado. Se me han tenido celos por acá. Acá la primera nave de transporte. Se van a la segunda. Full Zellots Bombing. Los tanques totalmente encerrados juntos. De la manito. Uno con otro. No caen las fuerzas Protoss. Y adiós a Desmotivation. En tremendos problemas. En el jugador de Protoss. Donde van los obreros. A la base secreta de las 11 en punto. Lo que haría pasar por aquí. Es que habían tanques. Por eso se fue redireccionar al centro. Y luego subió. Pero. Da igual. Sube por ahí un Zellot. Se lleva un tanque. Cuidado al templario. Lo termina por atropellar. Menos mal que me parece que no solo atromete a su inga. Sin embargo no es suficiente. Motivation. Sintiendo el verdadero poder Terran. Enfrentarse a un Terran como Light. Es para quien moja los pantalones. Pero no de la alegría. Sino del miedo. Imagínense ser invitados a uno de los torneos más grandes que ha organizado StarCast TV. Y de primeros te toca. O bueno te toca Solki. O bueno por ahí te toca Lights. No de que te toque físicamente. Sino de que te toca como Versus. Desembarca acá el otro alto templario. Tormenta 5 por interceptar las unidades de Terrans. Dios mío. Acaba de perder la nave de transporte. Los templarios también. Adiós a los templarios. Adiós a los sueños de Desmotivation. Montón de tanques plantados. Se nota el 3-2 de mejor por parte de Sr. Light. 3-2 de mejores amigos. Estás imparable. Solo daño más 2 por parte de Desmotivation. Se acaba de derretir ya. GG. Worldplayer. Victoria para Light. Desmotivation. Que se larga al loser match. Y Light avanza al winner match. Vamos a aclarar eso ya. Muy bien. De esa manera pasa Light. Al Versus de clasificatorios. Se enfrentará al ganador del Shine contra Beast. Y Motiv. Se enfrentará al player que pierda de ese Shine contra Beast. Hey. Muy buenas y bienvenidos al segundo match de este genial inicio del grupo B de la ronda 32 de la Starcast TV Star League. Tenemos en la parte inferior izquierda cerca a las 7 en punto al jugador. Sur de color amarillo. Beast. De otro lado arriba a la izquierda cerca a las 11 tenemos al Sur de color café. Cafetán, café, cafeciño. Shine. Shine contra Beast. Beast contra Shine. Enfrentamiento al mejor de uno. El player que gana aquí se pasará a enfrentar contra el señor Light. El player que pierda se enfrentará contra Desmotivation. Saludos por acá a Ronald. Saludos a Salmón. Recuerden que esto lo estamos grabando todos los lunes y martes. Cada lunes y martes. Y vamos a ver si es necesario acudir a más días porque este grupo... Todo lo que es la ronda de 32 es una gran cantidad de partidas. Así que vamos a ver si por ahí no nos tardamos. Son 8 grupos, amigos. Son 8 grupos. Cada grupo de 4 players. 4 por 8, 32. Y las matemáticas y la algebra y la geografía no me fallan. Será hasta el grupo H. Terminan por encontrar aquí de primeros a Shine. Beast lo sabe. Movediz allá, el amo supremo a la derecha. Beast también por acaso. Tiene que ver una puntita, la cabecita. Además ahí está la cabecita. Bueno, todo el cuerpo. El amo supremo de color amarillo. El otro también procede a bajar. Tenemos cambios. Bueno, por parte de ambos Herbs totalmente distintos ahora. Recordemos que Beast es de los Herbs más agresivos del oeste. Jugando inmediatamente ya con la eclosión del supremo Serguesno. Nivel 2 de tecnología y también un total de 6 unidades de Serguesno. Acá creo que viene más, sí. Por parte del señor Shine aperturando con larvario en la base natural. Tenemos extractor de gas y el estanque de engenderación que tendrá un pelín de problemas. Esto le favorece a Beast ya que comenzará el ataque. Que eclosión allá este estanque de engenderación del ser de color café cafetal. Parece que podría alcanzar a cancelar la estructura. Vamos a ver si lo hace finalmente por acá. Shine. Se larga por ahí por los trabajadores. El trabajador. El trabajador está en dimensión. Pero además 12 puntos de vida. No persiga ya. Señora Beast va hasta el último segundo. Cardíaco al ser contra ser. Cuidado que puede ser. Todo puede pasar. Todo puede ser. Y que lo suenan ya. Oh, insta kill allá arriba con 13 Serguesno de color amarillo. De señor Beast. Han visto el insta kill que le ha hecho todos los drones de Shine a ese pobre Serguesno. Tenemos ya a continuación la espira. Se le acaban de escapar. 12 Serguesno de color café. A nuestro amigo Bill. Se le escaparon del corral. Bueno, al fin y al cabo comprará ese larvario. Pero en la base principal. Sale finalmente con todo. Cuidado por ahí Beast. Cuidado por ahí Beast. Muy agresivo y todo lo que quieras. Pero descuidado en este sentido. Segundo larvario de refuerzo para el suelo de color amarillo. Por acá bajan los Serguesnos. Tenemos 8 en total por parte del señor Beast. Shine mandando un total de 4 más 5. ¿Tenemos 9? No, tenemos un total de 10. Un total de 10 Serguesnos. Tenemos 10 contra 10. Pero bueno, la tecnología aquí manda. La espira del señor Shine. Recién está llegando. Mientras que la de Beast ya está por terminar. Se termina finalmente. Parece que el suelo de color Cafetal querrá ingresar. Quiere ver cuál es. Yo diría que este pixel de acá a la derecha es lo más débil, entre comillas, que pudiera tener. Por donde pudiera mejor atacar el suelo de color Cafetal. Cuidado con todo Shine. Cuidado con todo Shine. Empiezan ya a caer sus respectivos Serguesnos. No está rompiendo la puerta. No está rompiendo la muralla. Y están demasiados apretos. Con la presión que le han hecho hace rato. Están en demasiados problemas. El señor de color Cafetal. Cuidado, parece que ingresa. Parece que patea la puerta. Ingresa con Serguesnos. Los demás se quedan por ahí. Defender contra ataques durísimos por parte del suelo de color amarillo. Atentos con Subbiz. Por acá muere el Serguesnos Shine. No dura nada. Así como tú con ella anoche. Ven el refuerzo de Serguesnos. 2, 2, 3, 4, son 5, 6, 7 Serguesnos. De color Cafetal. Se aproxima ya por este lugar. Nuestro amigo Best comienza a heredir a los obreros del suelo de color Cafetal. Cuidado Shine. He perdido 2 obreros. Va a perder el tercero. Se está sumando un botanisco que podrían llegar muy tarde. En la parte inferior. Muy buena defensa. Buenas combinaciones de defensa por parte del suelo de color amarillo. Señor, señor Bieles. Chichi Shine. Muy bien. De esta manera ya tenemos confirmado el versus de clasificatorios. El primer versus de clasificación que será Light contra Beast al mejor de 3. Y luego tendremos versus por el loser match. En este caso el primer versus de eliminación será Shine contra Motive. Que el player que pierda ahí quedará fuera del torneo. Así que bueno. De esta forma ya tenemos dos versus confirmados del grupo B. Ese versus de clasificación y el versus de eliminación. Recuerden que todavía está el versus definitivo. El Decider Match.